Arrancan los competidores de la séptima en Goffre Impar, retrasan la partida Officer Country, se queda junto a The No Remember en los últimos lugares, saltar rápidamente por la parte interna Unsochable a tratar de tomar la punta, ataca a Resist the Devil, está en el segundo lugar, en el tercero aparece Christensen junto al Coyote Executive Search, luego trata de acercarse de The No Remember, penúltimo para Keaton Spam, mientras que Officer Country, el número uno, está en la última colocación, domina Unsochable con Edgar Pérez, ataca a Resist the Devil por la parte externa en 22, traje el primer cuarto de milla, en el tercero Christensen peleando con el Coyote Executive Search, al quinto mejora el Coyote de The No Remember, luego viene acercándose Keaton Spam y continúa el uno en la última colocación, al giro de la última curva, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffre Impar, domina el cuatro, ataca Unsochable y trata de meterse en la pelea del siete de The No Remember por segunda línea de The No Remember, corre mucho por la parte interna, está desplazando, se va a la punta, Christensen queda en el segundo, en el tercero Resist the Devil, en el cuarto aparece Keaton Spam, domina el siete de The No Remember, Christensen para el segundo, pero ganó de No Remember con Edwin González. Segundo Christensen, tercero Keaton Spam, cuarto para Executive Search.